Hola gente, seguimos con las legendarias y en esta ocasión os quiero hablar sobre el don del dominio que es un objeto común a todas las legendarias salvo a las nuevas y lo que vamos a necesitar es la esquirra de matites, la conseguiremos en Miyani con 200 esquirlas espirituales el don de la exploración que lo conseguiremos al completar en el mapa 100% nos darán 2 tenemos el don de la batalla que lo conseguiremos al completar la ruta en mundo contra mundo que nos recompensará con el don de la batalla y luego 250 esquirlas de obsidiana que podemos conseguirlas de diversas maneras la forma tradicional es completando el templo de Baltazar en estrechos de devastación podemos conseguirlo también mediante cofres de bandido en paramos argentos cambiando por chapas de fractales y también si estáis consiguiendo los tréboles pueden saliros también esquirlas de obsidiana hay más maneras, casi todas son gastando karma o gastando chapas y ahora vamos a hacer el don tenemos aquí la esquirla, el don de la exploración el don de la batalla y las 250 esquirlas le damos forja y ya veis aquí que tenemos el don del dominio pues esto es lo que os quería comentar hasta aquí el vídeo y hasta la próxima ¡Gracias!